Hola, esto es Civil para el Mundo y en esta oportunidad te traigo la plantilla de Excel de diseño de zapata aislada. Esta plantilla te va a ayudar mucho en lo cual son tus proyectos, para lo cual te voy a describir lo que contiene esta plantilla y al final de este video podrás descargarlo abajo en la cajita de descripción y estará el link directo para que tú vayas a descargarlo, ¿ok? Primero, en esta plantilla podemos apreciar la interfaz de la imagen, prácticamente la base de la zapata y la parte de su estructura, para lo cual vamos a bajar para abajo y vamos a encontrar los datos generales, tanto la sección de columna, la carga muerta, carga viva, capacidad portante del suelo, profundidad de desplante, peso específico del terreno, resistencia del concreto a las de la zapata, sobrecarga del piso, resistencia de acero, recubrimiento y el diámetro de varillas de refuerzo. Esos son los datos que necesitamos para saber y diseñar nuestra zapata aislada para un determinado terreno. Y también vamos a, es el dato de la altura del nivel del piso terminado, que es un dato muy importante. También vamos a encontrar datos como el esfuerzo neto del terreno, área de zapata y también vamos a encontrar lo que es la reacción neta del terreno y las dimensiones de la altura de la zapata por un funcionamiento, condición de diseño y también podemos apreciar más datos. Todos estos datos son muy necesarios para crear una buena zapata aislada y ustedes saben que con buen cálculo entonces damos una seguridad de que todo esté correctamente. También vamos a encontrar lo que es la verificación de cortante y el sentido longitudinal. Eso es muy importante también, el sentido longitudinal para hacer el diseño por flexión, verificación de acero mínimo. También estamos apreciando lo que es el cálculo de varillas. Esta parte sí, voy a hacer un paréntesis por qué. Ok, en esta parte donde nosotros vamos a hacer la famosa parrilla, ¿no? De nuestra zapata, donde vamos a hacer el diseño de cuántas varillas van a entrar tanto en sentido de abscisas como ordenadas. Vamos a hacer esa parrilla y de cuántas varillas, de qué tamaño van a entrar y cuántas y de qué, ¿no? Y de qué pulgadas van a entrar. Este es un dato donde muchos se equivocan, así que ojo con esto del cálculo de varillas. También vamos a ver el sentido transversal. También. Y también la longitud de desarrollo del refuerzo. Y también estamos viendo datos. Es que esta plantilla es muy fácil de hacerla. Solo tienen que adecuar los datos a esta plantilla y les va a salir el diseño así en una. Muy recomendado. Me ha servido mucho a mí. Y eso sería prácticamente toda la plantilla. Es muy recomendado. Así que descárgalo ahora mismo. Vete a la cajita de descripción y ahí vas a encontrar el link directo. Y no olvides suscribirte al canal para que te esté llegando más videos acerca de plantillas de Excel para ti que estás estudiando el curso de Ingeniería Civil o el curso de Construcción Civil. Gracias. Gracias.